La verdad que sigo sin saber quién es, pero más allá de eso me pareció un gesto notable, juntar dos millones de pesos por una causa, de dólares, perdón, por una causa tan noble, ¿no? El batacazo final en realidad se lo terminó dando Susana Jiménez. ¿Es ella? Porque, no, en realidad él va juntando la plata y en un momento logra que Susana Jiménez le preste su TikTok para él subir un video. Cuando sube el video en el TikTok de Susana, digamos que termina de juntar la plata, es el batacazo final. ¿Quién es? Contame, pará, contame quién es. Santi Maratea fue un chico que participó de Gran Hermano en algún momento, luego cayó en el olvido como tantos pibes que pasaron por los diferentes Gran Hermano y luego empezó a jugar un poco en las redes sociales como juegan tantos pibes que juegan en las redes sociales. Nada relevante, nada más interesante que eso, perdón, no lo quiero minimizar, pero digo... No, 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 claro, no hace una cosa distinta al resto. Y de repente decidió... Este es el chico, ¿no? Exactamente, ese es él. De repente él decidió ayudar a la comunidad huichi en el norte argentino porque no tenían ambulancia. Entonces empezó a decir en sus redes sociales, che, si cada uno pone 10 pesos en esta cuenta, compramos la ambulancia. En menos de dos semanas terminaron comprando la famosa ambulancia. Se envalentonó en esa y encuentra un caso que realmente es fuerte. El de Ema, ¿no? Que es el caso de Ema, que tiene una enfermedad de verdad muy, pero muy compleja. Estamos hablando para que la tengo por acá porque es sumamente compleja la enfermedad. Ema, es una atrofia muscular espinal, que es una enfermedad genética, ataca las células nerviosas y... Y va avanzando, ¿no? De forma todo, claro. Porque de forma todo te imposibilita hasta de respirar en algún momento. Comer, respirar, además de movilizarse, obviamente. La enfermedad, quiero aclarar lo que dicen los especialistas, es que no tiene cura. Pero hay un medicamento que mejora la calidad de vida y frena un poco el avance de la enfermedad que tiene Ema. Este medicamento está considerado uno de los más caros del mundo, si no es el más caro del mundo. Cuesta 2 millones de dólares. Es solamente una inyección. Qué obsceno, ¿no? No más que eso. Qué obsceno que un medicamento que le puede hacer fácil la vida a un bebé, en este caso a una bebita, tenga ese valor. Una cosa increíble. 2 millones de dólares. Es inalcanzable. Nadie puede. No, es inalcanzable. Es inalcanzable, es imposible. Este es el maldito mercado que impone estas cosas que son, para mi gusto, obscenas. Pero bueno, es lo que tenemos. Y en buena hora que este chico se puso al frente de esto y lo termina consiguiendo. Ayer tengo entendido, alguien de quien no se sabe la identidad le donó 500 mil dólares. Exactamente. Fue el empujón final y recién ayer pudo hacer el anuncio de que llegaron a esos 2 millones de dólares, ¿no? Exacto. ¿Querés escucharlo? Dale. Vamos a escuchar a Santi Malatega. Hola, soy Tal. Ahí es cuando ya arranco a no poder decirles la historia completa. De hecho, no quería ni que les cuente nada de esto. Ni que les cuente ni sin nombre, ¿me entienden? Bueno, soy Tal, te llamo en nombre de Tal. Una persona que la querrían mucho, boludo. Y que es muy generosa, muy divertida, muy humilde. ¿Es el Diego o no? Porque cuando me contacto con esta persona, hola Santi, yo ando, hola, ¿cómo estás? Me dice, estoy hinchado las pelotas de Mita. Me dice, volvió a subir historias de Andy, como haciendo boludeces. Y yo ando, bueno, amigo, le digo, ¿viste cómo está la nena? Digo, está en una, hay que ponerle onda. Ja, 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 se caga de risa. No, te estoy jodiendo, sí, ja, ja, ja. Yo te sigo. Ay, mira vos. Bueno, estás en Miami, sí, vos en donde andás, qué sé yo. ¿Cuánto falta, me dice, para los 2 millones? ¿Cuánto falta? Y yo ando, no te creo, no le dije, no te creo, le dije, eh, no sé, le digo, debería apuntar a la maemita, exactamente. Le digo, alrededor de medio millón de dólares. Le digo, qué, papi, ¿eh? Chicos, ¿cuántas vueltas voy a dar si la historia ya se cuenta sola? O sea, esta persona me dijo, decime exactamente, ¿qué número falta? Y hacemos que deje de faltar. Todo el día haciendo trámites y cuentas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué... Logramos el objetivo, conseguimos la plata en su fucking totalidad? Y compramos el fucking medicamento. O sea, de hecho, esto pasó ayer, de hecho, emita hoy, no sé si ya se hizo o se hace, la prueba de sangre que hoy apenas se la hace, viaja a Europa y en dos semanas devuelven el medicamento que se lo aplica. Ok, por ahí conté mal, por ahí dije mal los tiempos, por ahí son 10 días, por ahí son 20, no lo sé. El tema es que ya está todo encaminado. Los pago, que también fue un bardo pagarlo, obviamente como siempre, no es que vas, tipo, ahora tomás dos palos, pim, ya está, no. O sea, está terminado, ¿me entendés? Está finalizado. Lo único que queda ahora es contarles a ustedes que el medicamento ya lo compramos y esperar a que llegue a Argentina para que se lo apliquen a Emita. Fin. Bueno, y hasta ahí la historia, impresionante, impactante. Fin. Dos millones de dólares. Emita tiene su medicamento, dos millones de dólares. La verdad que el trabajo que hizo este pibes es para sacarse el sombrero. De aquellos que donaron, obviamente. Pero, por supuesto, perdón, y la persona que sobre todo, al que donó un peso, felicitaciones. A todos, a todos. Porque la playa se hace con cada grano de arena. Obvio, obvio. Es inevitable esto. Es lo mismo el que donó uno que el que donó 500, no importa. Exactamente. El tema es que se dio. Pero hay que remarcar también, Anónimo, que por momentos él parece ser una mujer y por momentos parece ser un hombre. Según él lo va contando, termina donando 500 mil dólares, que es una cifra muy importante. Y sobre todo para nosotros los argentinos. Para cualquiera. ¿No? Al cambio es un número, hasta para los norteamericanos. Para cualquiera, para cualquiera. Son cifras siderales, imposibles de... Yo no puedo creer que un medicamento tenga ese valor, ¿no? Que tenga un valor de dos millones de dólares, me parece obsceno realmente. Pero bueno, es lo que hay, en definitiva. Bueno, felicitaciones a Santi Maratea. Lo estuvimos buscando un montón desde la semana pasada, porque queríamos acoplarnos de alguna manera. Pero bueno, ha estado en plenos viajes, yendo a Miami, porque le salió trabajo en Miami, se ha ido, ha vuelto. Y la verdad es que nos clavó el visto, digamos la verdad. Pero más allá de eso, ha hecho una gran tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!